Atención población con discapacidad. Informamos que se reanudó el proceso de elecciones para la conformación del Comité Municipal de Discapacidad. Las inscripciones para los candidatos y votantes se realizarán del 2 al 19 de noviembre, de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 4 y 30 de la tarde en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad CAP, ubicado en el barrio Villapaola, en la calle 12, número 23A08. Requisitos. Presentar cédula de ciudadanía original. Certificado médico con diagnóstico y tipo de discapacidad. Certificado de residencia en el municipio con mínimo 3 años de antigüedad ininterrumpida, expedido por la Junta de Acción Comunal o del administrador del conjunto residencial. Y propuesta de trabajo. Elecciones en el Centro de Atención a Población con Discapacidad, el 10 de diciembre, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¡Gracias!